Música Emergencia ambiental en Caucasia, más de 26 mil personas afectadas dejó la inundación del pasado fin de semana, espere cubrimiento especial. Afectados por la inundación en Caucasia, presentan brotes en la piel y otras enfermedades. La Secretaría de Salud prende las alarmas ante una posible epidemia. Más de 30 familias del corregimiento de Río Nuevo del municipio de Valencia están siendo afectadas por la erosión del río Sinú, que amenaza con llevarse sus viviendas. Piden la reubicación a entes gubernamentales. Alcaldía de Montelívaro socializó ante la presencia de más de 100 asistentes el plan de desarrollo a ejecutarse en estos cuatro años. Población víctima del conflicto incluida en este proceso. El Plan Paz Córdoba llegó al municipio de Tierra Alta para realizar el primer conversatorio entre funcionarios públicos y la comunidad para tratar temas de post-conflicto. Y en la información deportiva, atletas caucasianos se preparan para los Juegos Súperate 2016 que se realizarán en San Pedro de los Milagros. Música Música